Bueno, voy a entrenar no ha entrenado, no lo va a hacer ahora tampoco, y por lo tanto veo difícil que pueda llegar al domingo. Y el resto pues están aparentemente sin novedad si no pasa nada en el entrenamiento de hoy y de mañana. ¿Qué esperas? Y bueno, yo creo que casi te diría que juegan mejor contra los equipos de la parte alta de la clasificación. Han ganado los dos partidos a Baskonia, han ganado a Real Madrid, compitieron muy bien contra Barcelona. Contra nosotros allí fue un partido de los más igualados que hemos ganado fuera. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que preparar un equipo que está ahí luchando por el playoff y yo creo que tiene bastantes posibilidades de entrar. Vamos a ver, vamos a ver si somos capaces de jugar un buen partido, de tener acierto, de defender bien, porque necesitamos jugar bien. Si jugamos regular, pues yo creo que perderemos.